La mañana de este martes 5 de enero, usuarios del sistema de transporte de las líneas que proceden desde el vecino Cantón Durán se mostraron inconformes, ya que por sorpresa les tomó encontrarse con un nuevo paradero de buses ubicado en la avenida Quito y Piedraíta. Bueno, estos tenían primero que llevar un registro, oficializarlos por los medios de comunicación sabiendo que van a ser un paradero nuevo. ¿Por qué lo pusieron acá? No se sabe de dónde viene esa resolución, creo que viene del municipio, pero es imposible. Aquí no se puede coger un bus, al menos en la noche, señor. Yo le invito aquí a partir de las 8 o 9 de la noche para ver cómo está la situación en realidad y viviendo en realidad cómo va a pasar aquí. No es legal lo que ha hecho el señor y todavía nos para en el sol. Hubiera puesto primero una ramada, algo para que los tiren acá. La medida se tomó debido a la gran cantidad de tráfico existente en la calle José de Antepara. Antiguo paradero de estos buses, ocasionado por las 380 unidades que dejaban y recibían pasajeros en esta calle, más las 14 líneas de transporte urbano de la localidad de Guayaquil y vehículos particulares. Tendrían que ver bastante lo que es ya la situación de las lluvias, porque el agua ya es totalmente espampada. Imagínense, una lluvia fuerte, toda la gente que va a sus lugares de trabajo se va a mojar. Igual, el sol atenuante bastante. Todo eso tendrían que ver. El coronel Enrique Varas, comandante de los agentes civiles de la ATM, explica que si bien es cierto los cambios generan molestias, esta medida se la ha planificado para el bienestar de la ciudadanía. Luego de un estudio, consideramos nosotros que existe un lugar mucho más apropiado. Podrán dejar pasajeros en la Antepara, pero para recibir, única y obligatoriamente y exclusivamente debán hacerlo sobre esta plazoleta, que permite que las personas puedan hacer una columna en forma ordenada, disciplinada, sin grito, a parte de la colaboración de la policía, en cuanto a la seguridad, asaltos, robos, que ya es netamente un servicio policial. Hemos considerado que esta es una muy buena opción. Está apenas 200 metros de donde estaban anteriormente y hemos recuperado la calle Antepara, que anteriormente era un congestionamiento muy terrible, para que ahora sí exista un flujo vehicular ordenado y muy libre del sector. Por su parte, miembros de la Policía Nacional también están presentes en el lugar para velar por el orden público y la seguridad ciudadana. Así lo indicó el Capitán González. Entonces estamos ya colocando el personal respectivo que teníamos el tiempo atrás, antes de que se cambie la parada, teníamos casi aproximadamente unas tres cuadras. Entonces lo único que nuestra función como Policía Nacional y como Circuito 9 de Octubre, lo que vamos a hacer es trasladar a nuestro personal hacia este lugar. La seguridad de las personas es lo más importante, es lo que como Policía Nacional y como Circuito 9 de Octubre estamos realizando. Mientras que en la calle Antepara, un agente de la ATM direcciona a los usuarios de estas líneas hacia la nueva parada por medio de un megáfono. Esto también ha ocasionado molestia entre los transportistas. Está mal, está mal el... como están trabajando los ATEN están mal porque solo con cámara nomás andan ellos porque creo que han estado estudiando para fotógrafos nomás, no para tránsito. ¿Y en qué le dificulta ustedes como transportistas este hecho? Porque nosotros tenemos problemas con los pasajeros. A nosotros es que... con nosotros se molestan los pasajeros. La implementación de carpas y señalización es parte del trabajo que está por realizarse en esta plazoleta, indicó el vocero municipal. Estamos buscando un orden, seguridad vial, estamos buscando todas las medidas que conlleven al adelanto y desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Mientras que con esta medida se espera recuperar la calle Antepara para que ahora sí exista un flujo vehicular ordenado y libre en el sector. A ver si está en el centro. 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 CC por Antarctica Films Argentina